¡Eh! ¡Mamá! ¡Espera! ¿A dónde vais? Tu padre y yo nos marchamos ya. Ah, es por lo de Globgore, ¿no? Ah, debí decírtelo antes. No, no es por Globgore. Es por Eclipsa. ¿Qué? ¡Si parecíais muy amigas! ¡Hasta tocasteis la guitarra! No me fío de ella. Entonces, supongo que piensas que tomé la decisión equivocada. Eras la reina y tomaste una decisión. Quizá no crea que fuese la correcta, pero eso no importa. Bueno, ¿y qué vais a hacer? Tu padre y yo necesitamos estar solos un tiempo. ¿Quiere construir algo llamado... ¿Yurta? ¿El qué? Una yurta, cariño. Es una tienda, pero redonda. Tengo los planos aquí. Voy a usar mi propia saliva para pegar los troncos. Eso no parece seguro. Sí, parece bastante peligroso. ¿No quieres venir con nosotros? Siento que debo quedarme a... ayudar a Eclipsa a solucionar esto. Te quiero, cariño. Y... y... y yo a ti. ¿Estás bien? Sí, pero me siento muy mayor.